menos 5 menos 10 siempre que se tengan signos iguales como por acá los números se suman la suma de 5 y 10 es 15 y se coloca el mismo signo que tenían ambos que es el menos menos 15 pero si fueran signos diferentes como en este caso donde el 3 invisible tiene un más signos diferentes los números se restan y se coloca el signo del mayor y listo respuesta entonces menos 15